La presidenta del Cabildo y todo el equipo El equipo de gobierno ha tenido a bien que yo lleve las áreas de educación, de juventud y de empleo. También es verdad que tenemos a compañeros valiosos como es Serafín Mesa que lleva el área de juventud, que es el consejero delegado, y también Juana Costa que lleva educación para la prevención y desde luego estamos haciendo un equipo compacto para dar respuesta a todas las peticiones, a todas las demandas de la ciudadanía, sobre todo en materia de educación, que son muchas y que tenemos que esforzarnos muchísimo para llegar. Con mucha ilusión, yo no sirvo para trabajar que no esté ilusionado, ilusionado con lo que hago, ilusionado con el equipo. Me gusta que la gente sea feliz, que la gente venga a trabajar y realmente sienta que está haciendo algo por su isla, que sea una verdadera vocación de servicio público, que no lo concibo de otra manera. Y también lo concibo con la colaboración de todos los partidos políticos, porque yo creo que todos nos presentamos realmente para buscar lo mejor para esta isla y si es en colaboración y no es en confrontación, esta isla lo va a agradecer. Yo cuando estuve en la oposición, en el caso mío, evidentemente el pacto de gobierno, como no puede ser de otra manera, es coalición canaria-partido popular, y yo cuando estuve en la oposición hice una oposición constructiva. No hacía falta de llegar a un pleno, levantaba un teléfono, hablaba con las personas que llevaban desarrollo socioeconómico, les ponía mi punto de vista, entendiendo que quien gobierna es el que tiene que hacer las políticas de gobierno. Pero si tú quieres colaborar, siempre hay vías para la colaboración y siempre podemos subirnos todos en ese vagón de la colaboración y al final vamos a ser más felices. Todos los lunes a las 8 de la mañana tengo la reunión con el equipo de FIFEDE, que estoy encantado. El equipo de FIFEDE es un equipo muy motorizado que trabaja proyectos como Barrios por el Empleo, como Tenerife Capacita, como Cabildo Emplea, como nuevas oportunidades de empleo, nuevos nichos de empleo. Son tantos los programas que tienen que por eso tenemos que tener esa reunión de coordinación. Todos los lunes. Todos los lunes a las 8 de la mañana nos reunimos en FIFEDE. En caso de que no vaya yo, pues siempre va una persona del equipo para que todo el mundo conozca lo que se está haciendo. A mí no me gusta trabajar en compartimentos estancos, me gusta que la comunicación fluya y que sepamos todo. Desde luego te puedo asegurar que en un mes y medio, bueno, el índice de felicidad en FIFEDE ha subido mucho. Eso sí te lo puedo asegurar y ayer lo puedes... ¿Que no te currara sin ganas? No, no es que currara sin ganas, sino que a lo mejor no nos deteníamos para compartir objetivos y los objetivos hay que compartirlos. Y eso desde luego es muy importante. Ayer mismo fuimos a la Quinta Roja Garachico, donde estábamos entregando unos diplomas de Barrios por el Empleo a un montón de personas que se formaron en temas del sector primario y en temas agrícolas y lo pudimos vivir y lo pudimos ver con Elena, con Esther. Eso fue maravilloso. A mí me gusta ponerle nombre a las personas, cara, qué sienten, cómo lo harían, qué pueden aportar. Eso es muy bueno y desde luego conseguimos los objetivos. O sea, trabajo en equipo. ¿Es lo que quieres decir? Y es lo que nos ha pedido la Presidenta. La Presidenta lo que nos ha pedido es que aquí en el Cabildo trabajemos en equipo y que todo lo que sea bueno para esta isla, que por favor, pero que no descansemos ni un minuto y que lo saquemos adelante. Sí, yo creo que la gente desde luego, si tú haces un gran equipo, vas a conseguir los logros mucho antes. Por ejemplo, ahora mismo la Presidenta y el equipo de gobierno ha establecido una línea de actuación para educación infantil, que es un millón doscientos mil euros y que había que hacer unas bases y que había que establecerla y generar unos criterios para poder sacarlas adelante. Y te puedo asegurar que cuando yo pregunté por las bases, las bases estaban en intervención para ser informadas. Eso quiere decir que se ha trabajado en equipo, eso quiere decir que sabemos que nosotros tenemos que apoyar en este caso a las clases medias que lo están pasando tan mal ahora con la inflación, con la cesta de la compra, con la carestía de la vida y que son realmente las personas que están tributando, que pagan impuestos, pues de alguna manera tenemos también que apoyarlos. Y esta línea de actuación a nosotros nos está llenando de mucho orgullo, pues yo empecé con ese encargo de la Presidenta y ya estamos prácticamente sacándola adelante, que dentro de muy poco las familias que cumplan con los criterios que establecen en las bases podrían estar recibiendo una ayuda entre setecientos y novecientos euros por niño o niña que esté en un centro infantil y eso desde luego es una buena ayuda. Pues yo me ilusioné tanto con esta línea de actuación porque bueno, creo que la familia ayer mismo, haciendo la compra, me vio a una chica que me empezó a contar cómo iba a ser y que nos dio las gracias. Dice, tú no sabes lo que eso significa para nosotros. Además, ella iba con el carrito de la compra, yo que soy solo iba con la cestita. Ella con un carro y yo con una cesta. Dice, pero es que mira lo que llevo aquí, mira esto que llevo aquí y son casi doscientos euros. Yo no miré mucho para también no ser muy curioso y dice, eso es una ayuda, eso es una ayuda que para nosotros significa muchísimo y es verdad. Es que la escucha activa hace que tú consigas mucho más rápido los objetivos. Mira, no se puede gobernar desde un despacho, es imposible. Si tú no vas a la calle y no sabes qué problemas hay, qué problemas tienen, no escuchas el idioma y preguntas. Porque por ejemplo, yo ahora llevo también en la ley de juventud junto con mi compañero Serafín y realmente hay temas que yo tengo que, bueno, ya me hice un TikTok porque yo me hablaba todo el mundo del TikTok, TikTok, TikTok. Digo, pues me hago un TikTok porque es una manera también de saber cómo piensan los jóvenes, qué hacen, qué tipo de inquietudes tienen. Y lo dije el otro día en una entrevista, pero es que estamos ante una juventud la más formada de toda la historia, la más formada de toda la historia. Y donde el cabildo invierte muchísimo en formación, desde becas de inmersión, becas en el extranjero. O sea, invierte mercarte, proyectos en las casas de la juventud. Pero es que antes tú, en una casa de la juventud ponías un futbolín y ya estaba listo. Y hoy los jóvenes son solidarios, exigentes, se ponen reto, tienen su propia manera de comunicar y ahí me gustaría aprender, me gustaría también integrarme y ten por seguro que lo voy a hacer. Yo creo que tienen futuro los jóvenes porque tenemos que seguir trabajando también en un área como es el empleo, que también me ha tocado a mí, en los nuevos yacimientos de empleo, en las nuevas oportunidades de empleo y desde luego también en el emprendimiento. Hay jóvenes que quieren ser emprendedores, hay jóvenes que no quieren ser funcionarios, que quieren montar sus propias empresas, sus propias ideas o trabajar en proyectos que les permita también tener una buena, una gran calidad de vida. Quieren independizarse más pronto, emanciparse. Y yo creo que la administración también está para escucharlo, ver cuáles son sus problemas y llevarlo a las políticas que realmente son. A la política de vivienda, de educación, de juventud, de deporte, las ayudas al traslado de los deportistas cuando van y vienen entre islas. Pues en todo eso tenemos que estar. La política realmente es eso, el poder escuchar y el poder transmitir y el poder ejecutar. Tampoco se pueden inflar los datos y decir que el paro ha bajado porque has contratado no sé cuántas, cientos o miles de personas por dos horas. Contratos basura. Entonces yo creo que tenemos que dignificar el empleo. Y dignificar el empleo a lo mejor también es hablar con todos los sectores, con la patronal, con los sindicatos. No solamente tener tu propio libro. Y cuando tú tienes una medida que consideras que es favorecedora para el empleo, también tienes que ver que estén todos los sectores a favor y poder sumar. Lo que no puede ser es que el diálogo social o que el diálogo empresarial, pues la parte empresarial no esté. Porque entonces eso no es un diálogo. Eso es una imposición. Y creo que tenemos que seguir dialogando mucho entre todas las partes para ir buscando mejoras en el ámbito del empleo y sobre todo que el empleo sea un empleo estable y un empleo de calidad. Tengo muchas desde Barrios por el Empleo para las personas más desfavorecidas. Tenemos nuevos nichos de empleo que vamos a trabajar en sectores como desde la energía fotovoltaica, las energías renovables, proyectos de navales, de la industria naval que se está viendo aquí, formación. Tenemos proyectos de formación dual, tenemos proyectos de otros yacimientos de empleo donde los jóvenes están incursionando, que puede ser el sector textil, que pueden ser proyectos industriales, que pueden ser proyectos relacionados con todo lo que es la informática y las nuevas tecnologías, desde el diseño de juegos, el diseño de web, que son estos trabajos que ahora también están teniendo mucho mercado. También, por supuesto, vamos a trabajar con las personas. En ese caso lo haremos con Simpromis, lo haremos con la consejera Agueda Fumero, que también estamos trabajando estrechamente para poder sacar muchas tareas adelante y sobre todo empleo que vaya también destinado a la atención de las personas porque tenemos una población cada vez más avejentada y hay un yacimiento de empleo que atender a aquellas personas que lo están necesitando con calidad, con empatía y desde luego en eso estamos. Tú ves que la realidad es otra. A ver, yo que si estás en la calle, sabes que hay muchísima gente que tiene un contrato de trabajo que son tres, cuatro horas, pero que también cuando van al supermercado ven lo que cuesta y cuando van a llevar a su hijo porque en el centro infantil no le dieron plaza y tienes que pagar un centro infantil privado, saben lo que cuesta. Y que saben lo que cuesta porque a lo mejor tienes alguna persona dependiente a tu cargo y que la ayuda a la dependencia nunca te ha llegado y que la persona se murió sin recibir esa ayuda a la dependencia. Entonces tenemos que ordenar esto. A lo mejor hay un cambio sistémico y todos tenemos que hablar con respecto a este cambio sistémico. Y yo creo que aquí también ha habido mucha demagogia y la gente está cansada de tanto canto de sirena y la gente quiere ver realidades. Y por eso es que yo estoy orgulloso de estar en el equipo de la presidenta Rosa Dávila. Muy orgulloso. Entre otras cosas porque plantea realidades. Se podrá equivocar, se podrá desde luego ser criticada, pero lo que no le puedes criticar a Rosa Dávila y al equipo de gobierno, pero a mi presidenta es que trabaja para poder buscar soluciones a los problemas que se le plantean. Y eso es importantísimo. Pues yo en 100 días ya las ojeras me han ido creciendo. Claro. Porque de verdad que la presidenta es una persona entusiasta, es una persona que hace equipo, es una persona que te valora, es una persona que el otro día subí y de repente me dijeron aquí está la presidenta. Digo, ¿dónde? ¿Dónde está la presidenta? Bueno, pues estaba arriba porque ella fue a hablar con los funcionarios y ella subió y habló y cuando al principio recibió a todo el mundo y está encima de las cosas. Y eso es importante, estar encima de las cosas. Y antes hablaba de escuchar. Y una de las cosas que yo más estoy aprendiendo de la presidenta es la escucha activa. Nada más no se agota. Escucha y traslada. Escucha y traslada. Y después, claro, como tiene gran memoria, espera el retorno. Como te hace un encargo, pero a lo mejor tú pensarás que se le olvidó. Y no se le olvida, porque a la semana ella tiene como una agenda en su cabeza y entonces eso hace que nosotros estemos también ilusionados porque tenemos un motor que nos ilusiona. Yo les digo que la política realmente lo es todo. Cualquier decisión es política. A ver, hay una política de servicios públicos. Ayer mismo en mi casa faltó el agua cuando fui, que venía, bueno, en la entrevista que tenía una cita pendiente que tenía y muy importante, pues cuando fui a abrir el grifo no había agua. Bueno, es mal que yo tengo un stag, yo me la sé apañar. Pero bueno, eso es política. Política es que la persona esté inmediatamente al día solucionando el problema para que a ti, a las cinco de la tarde, te llegue el agua a tu casa. Eso es política. La política es todo. Y los jóvenes tienen que involucrarse en la política. Tienen que ser exigentes. Tienen que exigir sus derechos. También cumplir con sus deberes, como no puede ser de otra manera. Y tienen que darle sabia nueva a la política. Por eso es que mi partido, Coalición Canaria, tiene en cuenta a la juventud y tiene en cuenta a todas las personas nuevas que están saliendo. Por ejemplo, a Serafín. Aquí tenemos a Serafín, aquí tenemos a Patry, la de Adeje, a Patricia. O sea, tenemos gente joven que tiene que empezar a poner su impronta. Y nosotros no podemos ser egoístas los que ya hemos estado en otros cargos y lo que tenemos que hacer es apoyar, ayudar, empujar. Pero tenemos que tener muy en cuenta el criterio de lo que piensan los jóvenes. No tienes que votar y tienes que expresarte. Y tienes que ser analítico. Y saber si las personas que tú les has dado la oportunidad, les ha dado tu apoyo, te han cumplido o no te han cumplido. Han sido cantos de sirena, han sido demagogia o los has visto trabajando en el terreno. Y cuando los has necesitado, los has visto ahí. Eso es lo que tiene también que ver la gente. Realmente es que la política también es eso. Después es rendir cuentas y que tú como ciudadano que has dado, le has dado la oportunidad a una persona para que esté, también se la puedes quitar. Y tú tienes que tener una verdadera vocación de servicio público que para eso te han puesto los ciudadanos. Y no puedes ahuecar el ala y meter la cabeza debajo del ala. Eso no puede ser. Tienes que venir aquí entusiasmado a las 7 de la mañana. Tienes que venir comidito de tu casa y dejar todos los chips y las etiquetas en tu casa y venir a trabajar, a remangarte y a decir, mira, me podría equivocar, pero yo tengo que trabajar. Y en este caso, tengo que trabajar por el empleo y tengo que trabajar por los proyectos juveniles y tengo que trabajar por la garantía juvenil y tengo que hablar con la consejera de deportes para juntos ir a ver qué tipo de ayuda hay desde el empleo en deporte o desde el empleo en asuntos sociales. O tengo que hablar de la economía circular con los jóvenes porque les preocupan los objetivos de desarrollo sostenible y les preocupa el desarrollo sostenible, el cambio climático. Pues todo eso lo tenemos que hablar y ellos tienen que dar su punto de vista sin duda alguna. Lo que puedan decir, yo te puedo decir de lo que se vive aquí en el día a día y es un trabajo conjunto, bueno, tanto es así que en el área que a mí me ha tocado, pues yo comparto despacho con la consejera, con Cristel y yo, es que la puerta está abierta, tenemos las reuniones y a veces, bueno, si cerramos la puerta es para no molestarle porque estamos hablando y compartimos cafetera y compartimos ilusiones y compartimos proyectos y como digo, esta compañera, porque me toca al lado, es con los ocho compañeros del Partido Popular, la relación es excelente. Hay un solo cabildo, no hay dos cabildos paralelos. No puede haber dos cabildos paralelos, eso sería imperdonable es que aquí hubiese dos partidos paralelos y yo tengo que reconocer la figura de la presidenta y tengo que reconocer la figura y rendirle, tenerle toda la lealtad del mundo al vicepresidente primero del cabildo, a López Afonso, es mi vicepresidente primero y por lo tanto, cualquier instrucción que me dé, pues también tengo que cumplirla como no puede ser de otra manera porque la instrucción que me vaya a dar va a beneficiar a la isla de Tenerife y ya, o sea, ahí estamos y es un pacto sólido también, evidentemente, a mí particularmente me gustaría que los partidos de la oposición pues se sumaran al vagón de la colaboración, esto es una locomotora y yo creo que el vagón de la colaboración, hay varios, es una locomotora. Ojalá tuvieramos un tren para el sur y otro tren para el norte, ojalá. Bueno, vamos a ver, todo se andará, todo se irá andando, desde luego la presidenta está trabajando por la movilidad y dentro de la movilidad, están los trenes como no puede ser de otra manera. Desde el primer día nuestra presidenta ha estado trabajando por que esta isla tenga una mejor movilidad, por aliviar las colas desde el primer día. Han sido reuniones, tres reuniones en esta sala donde hemos estado con diferentes sectores, desde el sector de la movilidad, de todas maneras ahí está la hemeroteca y yo honestamente sí debo decir que es que yo creo que en 100 días se ha hecho más que en cuatro años. De verdad, tengo que decirlo, pero no lo digo por ánimo de meterle el dedo en el ojo a nadie, ¿entiendes? Porque también es verdad que hubo lo que hubo y que también aquí dejaron un plan de movilidad que la presidenta no duda en reconocer que es un buen plan de movilidad y que lo van a llevar a cabo y que van a seguir avanzando. Aquí no hemos venido a destruir lo que estaba y a iniciar cosas, no, no, todo lo bueno hay que continuarlo, poniéndole tu impronta y desde luego poniéndole tu cuestión política como no puede ser de otra manera y tus prioridades y la prioridad número uno de esta presidenta es que las colas en Tenerife mejoren, ¿sabes por qué? Porque va a mejorar la productividad, va a mejorar la conciliación familiar-laboral, va a mejorar la felicidad de la gente y esa es su preocupación número uno y estoy absolutamente seguro que con el empeño que tiene las colas se van a mejorar. Yo vi a mi presidenta sin duda alguna tendiendo la mano a todos los partidos tendiendo la mano a Doñana Salazar de Vox tendiendo la mano a Pedro Martín, Don Pedro Martín el presidente del PSOE en el Cabildo de Tenerife, el portavoz es Aaron Afonso y desde luego es que me sentí muy orgulloso de mi presidenta porque yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía. La industria de la crispación, ¿nunca te ha gustado la crispación? No, yo no, yo soy de que voy al vagón cuando veo en la locomotora que va a andar, yo me monto en el vagón de la colaboración, yo en el vagón de la crispación, ¿sabes por qué? Porque el vagón de la crispación es muy oscuro, no tiene luz, no tiene aire acondicionado, es incómodo, pero si tú te vas al vagón de la colaboración los sillones los sillones son reclinables, sonreímos, hay más luz, las vistas son mejores cuando vas pasando, entonces, por favor, al vagón de la colaboración, dejemos el vagón de la crispación porque no nos trae nada, para todo el mundo, en general para la vida, para la vida misma, o sea, hay gente que está todo el día como crispada y como tóxica y como, ay, me pasa esto, me pasa lo otro y yo digo, pero tienes que poner algún arreglo, yo tengo una amiga mía que me llama y yo cuando me llama ella me tiemblo y yo le digo, ¿qué te pasó ahora? ¿qué te pasó ahora? Y bueno, ha ido cambiando, de verdad que ha ido cambiando porque digo, chicas, es que dentro de 70 años en nuestra casa, eso lo leí, los míos, que lo leí en Instagram, me encantó, dentro de 70, 80 años nuestra casa será habitada por un extranjero y nosotros no estaremos, entonces, vamos a aprender a vivir y por eso es que yo huyo de la crispación porque yo odio de mi casa, lo que yo quiero es, ponerme a ver las redes que es cuando tengo tiempo y no sé cuánto y pongo las noticias a veces de fondo y a veces hago con el mando así que tú pones el mando en la cámara y lo apagas, bueno, y después lo que quiero es, cuando hago así, dormir sin ninguna preocupación, o sea, dormir 7 horas porque si yo no duermo 7 horas llego aquí como mira, a mí no me toques, bueno, pues eso, y eso cómo lo consigue, generando empatía, generando colaboración, generando buen rollo, generando buenas energías que existen y que las hay. Bueno, yo intento llevarlo, yo soy muy madrugador, eso sí tengo, yo a las 6 y 10 de la mañana, como muy tarde estoy de pie, soy madrugador, ya el hábito me ha hecho madrugar, entonces, bueno, cuando ya llegan las 10 de la noche, pues ya estoy como bastante rendido, bueno, a veces tienes que tener dos mudas de ropa en el coche, te tienes que cambiar en un baño porque no te da tiempo de ir a Candelaria y volver y venir y volver, hoy es un día así, que tengo ahora un consejo de administración, después tengo otra historia, después tengo que volver, después tengo, en definitiva, tienes que tener como un ropero en el coche dobladito para irte cambiando de ropa, pero yo lo estoy viendo con mucha felicidad, yo creo que es un orgullo estar aquí, sirviendo a la gente de Tenerife, para mí es un gran orgullo, es el mayor orgullo que puedo tener, que la gente me haya elegido, la gente de mi partido me haya dicho, usted puede llevar aquí, que haya ido en una lista con unos compañeros y unas compañeras fantásticos, maravillosos y que ahora pueda yo, que esté en mi mano el poder cambiar cosas para que esta isla sea mejor, para mí es el mayor regalo, ayer mismo, bueno, fui a ese supermercado donde me vi con esta amiga que te conté al principio de la entrevista y yo al final le dije, muchacha, le digo, que son las 10 menos 20, las 10 menos 20 nosotros en el sótano, que llevan a cerrar el sótano de Mercadona de las Caletillas, pues ahí está, venga, venga y habla y habla de todo, en general de todo, pues de su madre porque yo los conozco a todos y su marido que trabaja en una, monta los cristales, tengo un cristal en mi casa que se me, ahí aproveché y digo, ay muchacha, dile a tu marido que voy a cambiar el cristal, bueno, todo eso, pues yo creo que eso es fantástico, yo llego a mi casa, sí, claro, llego cansado, como no puede ser de otra manera, pero llego feliz, cansado, pero feliz, en la vida todo no lo puedes tener y yo creo que me tengo que dedicar, yo tengo dedicación exclusiva y como no puede ser de otra manera, me tengo que dedicar exclusivamente a lo que ahora me han dicho los ciudadanos y ciudadanas de la isla a que me dedique, bueno, pues también canto, no te creas tú que, también saco el tiempo, yo tengo a mi amigo, pues Dani Martínez, a mis grandes amigos, mis músicos que de vez en cuando nos sentamos y bueno, pues nos echamos una parrandita y todo eso, se me quedaron cuatro actuaciones por hacer, se me quedó una en Gran Canaria, se me quedó una en La Gomera, otra actuación en La Palma, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y desde luego seguimos pues con la vida de Mucho Más Amor porque es lo que realmente era el espectáculo que se llamaba y se llama Mucho Más Amor y bueno, el otro día hice una cosita chiquitita con Iván Cacú Moreno que eran sus 20 años, entonces me llamó para que yo le cantase un trocito de una canción, pues ya me costó hasta aprenderme la letra, imagínate tú todo como tengo en mi cabeza, pero muy bien y yo desde luego tampoco, es incompatible por el tiempo, pero yo creo que la gente también tiene que hacer lo que le guste y si a mí me gusta cantar, pues tengo que cantar y si a otra persona le gusta cocinar con la Thermomí, pues que se bajen las recetas de la Thermomí, que cocine y que haga mousse de chocolate fantástico y si a otra persona le gusta el golf, que juegue al golf, haz cosas que te hagan felices y si a una joven le gusta presentarse a un concurso de belleza, que se presente a un concurso de belleza, pero ¿por qué no se va a presentar? entonces yo a veces estas cosas cuando te van limitando, etiquetando, esto no lo hagas, esto no, tienes que hacer lo que te haga feliz y punto. Una chica o un chico o un chico o una persona transsexual como ahora la chica que es guapísima, por cierto, la chica de Portugal que va al Miss Universo que es una transsexual, pero muy, muy, muy guapa y que ya las apuestas la están dando con toda normalidad en el, como dicen los misógenos, se llama, en el top 5, en el top 5 está Portugal y por supuesto Venezuela que siempre está en el top 5. Yo creo que la gente es que hay que la gente sea libre. Mira, te voy a contar una cosa, yo, hay gente en los pueblos donde los han eliminado que a lo mejor esas personas la única ocasión que tenían para ir a la plaza y para ver si no sé cuánto era la lesión de la reina, del rey, del príncipe y la princesa, pero es que además generaba desarrollo económico, cuidado, porque estaban los diseñadores que trabajaban, el que alquilaba la silla, el que dirigía la gala, el de la iluminación, el del sonido, el de los fuegos artificiales, el de los fuegos fríos, el catering, o sea, hay un desarrollo económico detrás que va mucho más allá de cualquier pensamiento político y yo creo que las chicas o los chicos tampoco van obligados en ese aspecto y yo estoy a favor de que se hagan pues aquellas historias de manera libre y porque tampoco yo puedo someter a nadie a mi criterio por muy feminista o por muy heterodoxo o como sea, vamos a ver, no puedo, yo creo que la gente tiene que ser libre y que tomar las decisiones de manera libre, yo le temo mucho a esta, como lo llamo, algunas feministas de nómina, o sea, que son feministas porque tienen una nómina, entonces, claro, feminista mi madre, mi madre sí fue una mujer feminista que con lo que tenía que tener se plantó en Venezuela, sacó a sus hijos para adelante, luchó contra viento y marea, mi madre es un ejemplo de mujer feminista, lo que pasa es que mi madre a lo mejor no tuvo esos, a ver, esos argumentarios que te llegan y ante esto tienes que decir esto, ante esto tienes que decir esto, mi madre no lo tuvo, pero mi madre y mi abuela fueron mujeres muy feministas en una época donde poco se hablaba del feminismo, te digo que la va a ver la gente joven porque te recuerdo una cosa y te lo digo mirando a la cámara, es que tengo TikTok, ¿cómo te buscamos? Efraín 1961, que es mi año de nacimiento, qué vergüenza, hasta puse el año de nacimiento, en vez de poner otra cosa voy a poner mi año de nacimiento para que me sigan los jóvenes, bueno.